Hoy ha despertado, apresurado, con alma certera, con visión Es demasiado tiempo estar sentado, sigan, 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 sigan Hoy luces un poco descuidado, ya no está de moda La atracción, es que fueron tantos años acabados Que jamás, que jamás empieza a volver Hoy ha abandonado, ven a los corazones Que se ha cambiado por amor, que ya anunció el amor El día de los ojos, mi talento es un amor Como habrá miedo de ilusión, la ley o el mejor labor No es por ti Si jamás, si jamás se piensa hoy Hoy ha abandonado, dejado solo Y me ha cambiado por amor, que ya conoce el amor Ven a los ojos, mi talento es un amor Como habrá miedo de ilusión, la ley o el mejor labor No es por ti No es por ti